He extraído de Poetos Duetos, Cubata de verano, Jesús García Rodríguez y Miguel de Asén. He extraído de Poetos Duetos. Cubata de verano, dos dedos con cuatro hielos, espero no caerme por los suelos. No me lo pongas muy cargado, que hay controles de cuidado. Aquí parece que ponen garrafón, que Dios me libre de una intoxicación. Pediré escocés a ver qué pasa, pero es de Vallecas, Vallahuasa. El hígado saca la bandera blanca, parece que...